¡Suscríbete al canal! Desde el momento en que el comandante Hugo Chávez llega al poder político en 1998, sabemos que los ataques externos fueron permanentes contra la revolución bolivariana. En el año 2015 ocurre una situación inédita y muy grave, que es cuando Barack Obama considera a Venezuela una amenaza a los Estados Unidos, a su seguridad, a su política externa. E inicia a partir de ese momento un proceso de agresión económica, que ha impactado tremendamente en la economía venezolana. Bueno, a partir del 2015 comienza un proceso de desertificación de la deuda, donde emplearon los llamados indicadores de riesgo a nuestra economía, jugaron un papel trascendental, donde hubo bloqueo de la deuda. Ya para el año 2017, desde donde comienza la afectación en la economía, siembran focos violentos en Venezuela, llamados guarimbas. En el 2018 se crea el cartel de Lima, quiero resaltar esta fecha, cartel de Lima en el 2018. Intento de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro y todas las altas autoridades de los poderes públicos venezolanos. Se da también un proceso de confiscación de CITGO, valorado en 13 mil millones de dólares, propiedad de Venezuela en los Estados Unidos. Bloquean el oro de Venezuela, 2 mil millones en 31 toneladas en el Reino Unido, en el Banco de Inglaterra. Y dice el gobierno de los Estados Unidos para entonces que todas las opciones estaban sobre la mesa. Yo resalto año 2018, porque en el 2019 se crea el Grupo de Puebla. Y por eso yo resaltaba esta mañana la valentía en una coyuntura de nuestra región donde no teníamos los mejores aires. En una coyuntura de nuestra región donde las voces fascistas extremistas de nuestra región se habían enquistado en el poder político de muchos gobiernos de Sudamérica, de Centroamérica. Y en ese marco surge el Grupo de Puebla. Año 2019 amanece Venezuela con un exdiputado autoproclamándose desde una plaza pública presidente de Venezuela sin haber pasado por las urnas electorales ni haberse sometido a la constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Se da también un intento de invasión de Venezuela desde Colombia. Ahí estaban para celebrar. Estaba Duque, estaba Piñera, estaba Pompeo y otros ilustres, tristemente, que estaban ya listos para entrar a Venezuela, invadir a Venezuela. Imagínense qué duros los años que hemos vivido recientemente los venezolanos y las venezolanas. Ese mismo año da un ataque feroz al sistema eléctrico venezolano. Imagínense ustedes lo que significaría en sus países más de una semana durante un mes tres ataques al servicio eléctrico. Más de una semana un pueblo sin servicio eléctrico, los hospitales afectados, sin servicio de agua, sin transporte. Y ahí estuvo el pueblo venezolano resistiendo. En el año 2020, bueno, el gobierno de los Estados Unidos emite una recompensa sobre la cabeza del presidente de Venezuela. Le ponen precio a la cabeza del presidente Nicolás Maduro y de otras altas autoridades del Estado venezolano. Patoteros de la historia. Así van a quedar. Ese mismo año se intenta una invasión marítima que tenía células dormidas ya para activarlas en el territorio venezolano. Fue la llamada Operación Gedeón con marines estadounidenses, mercenarios estadounidenses y colombianos. Bueno, ese año además estábamos en pandemia. Todos los pueblos del planeta se habían encerrado porque había una pandemia como nunca habíamos conocido nosotros como humanidad. Y yo quiero aquí hacer, decir algo que nunca lo hemos dicho. Y lo hago en presencia de ciudadanos europeos, que sé que no es ni su ánimo ni mucho menos. Pero en ese año el presidente me ha dado la instrucción de llamar a Joseph Borrell, alto representante de la Unión Europea, para pedir colaboración de que liberasen 200 millones de dólares para que Venezuela pudiera comprar sus vacunas. Y la respuesta de Joseph Borrell fue, ustedes tienen la llave. No olvidemos que las sanciones estadounidenses tienen unas letricas chiquiticas que dicen que esas sanciones tendrán vigencia hasta que haya cambio de régimen en Venezuela. La inmoralidad, porque en los peores momentos de la pandemia se le negó a Venezuela acceso a sus recursos para poder vacunar a su población. Aquí queremos reconocer el papel de China, de Rusia, de Cuba, que prestaron mano amiga a nuestro país y Venezuela pudo autónomamente conseguir sus recursos para vacunar gratuitamente al pueblo venezolano. Bueno, años de bloqueo. Yo trajo una lámina que resume prácticamente todo lo que ha sido la agresión económica. Desde el inicio del decreto Obama en el año 2015, en el año 2017 Estados Unidos impone las sanciones financieras, Venezuela es excluida completamente del sistema financiero internacional y en el año 2019, el más duro, Estados Unidos impone sanciones a PDVSA. Eso le ha costado a Venezuela en ese periodo. Voy a traer los números para que tratemos de tener conciencia de lo que ha ocurrido de las crisis sociales, de las heridas sociales que se procuraron contra el pueblo venezolano. La pérdida fue en cinco años de 4 mil millones de barriles prácticamente y eso significó pérdidas por 232 mil millones de dólares y un impacto en el Producto Interno Bruto de 642 mil millones de dólares. Hay una lámina que a mí me gusta mucho mostrar y es la comparación de lo que ha sido esta agresión económica con países que han estado en guerra, como Alemania, Francia, durante la Guerra Mundial, Bosnia, Herzegovina y fíjense Venezuela con la letra, con el color azul, azul, correcto. Ahí ven la guerra económica, es como si hubiesen caído bombas, misiles sobre los servicios públicos de Venezuela y allí el presidente Nicolás Maduro al frente de la conducción de Venezuela creó y recreó un sistema de protección social a través de las misiones sociales y grandes misiones sociales para poder enfrentar esta guerra híbrida contra nuestro país con violencia, con guerra económica, con amenazas a su vida y a la vida de las autoridades de Venezuela y más recientemente como lo hemos venido denunciando las operaciones del Comando Sur para acercar a Venezuela y para amenazar a Venezuela creando y recreando una grave amenaza a la paz de nuestra región. Y por eso, hermanos y hermanos, disculpen que le robé unos pocos minutos más, yo les decía, escuchando la coyuntura de todos nosotros, de nuestros países, aquí ahí no se trata de gobernar para venir a administrar la crisis del capitalismo, se trata de poner el poder político a la orden de un proyecto contra la hegemonía imperial, a la orden de la unión y de la integración de nuestros pueblos a la orden de nuestra independencia económica. Y ahí el pueblo venezolano, con esta breve reseña que hemos hecho, creo que es digna de reconocimiento. Yo quiero cerrar con una frase de nuestro padre Libertador, en 1818, cuando le dice a Europa justamente, está resuelto el pueblo de Venezuela a sepultarse todo entero en medio de sus ruinas, si la España, la Europa y el mundo se empeñan en encorvarla bajo el yugo español. Creo que nos hacen falta dos siglos atrás. En estos días de la historia contemporánea de nuestra América Latina y del Caribe, el pueblo venezolano ha dado amplias expresiones de que estamos dispuestos a sepultarnos para la defensa no solamente de Venezuela, sino de la humanidad. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Palabras de la vicepresidenta ejecutiva de la República, doctora Delcy Rodríguez, durante su participación en esta mesa de trabajo del Grupo de Puebla. Ha destacado de manera cronológica la agresión sistemática de la cual es víctima la nación bolivariana desde el año 2015 y cómo estas acciones criminales han afectado el buen desarrollo del pueblo venezolano. Nosotros con esta información vamos a retornar nuevamente al contacto a Caracas. Adelante.